¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras iré? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Él es mi consuelo, me ayuda siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro abrigo en Él. Por eso yo canto alegre, porque yo soy feliz. Y si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Por eso yo canto alegre, porque yo soy feliz. Y si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Señor, gracias por cuidar de nosotros en todo tiempo. Gracias por ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro socorro. Señor, nuestro aliento, Jesús, si no fuera por Ti, no estaremos, Señor, en este lugar. Nunca te de salientes, oigo al Señor decir. Y en su palabra afiado, oigo al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar. Por eso yo canto alegre, porque yo soy feliz. Estoy feliz, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Por eso yo canto alegre, por eso yo canto alegre, porque yo soy feliz. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Amén. Amén. Él cuidará de nosotros. Hay un versículo en la Biblia que, que de hecho mandamos a hacer con mi esposa. Y lo tenemos para, lo tenemos en la sala, en la casa. Y nos recuerda, a mí me recuerda lo bueno que es Dios. Y es el Salmo 32, el versículo número 8. Que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti. Fijaré mis ojos. Y yo me acuerdo que alguien hace años, cuando estaba comenzando el ministerio, me regaló un separador de Biblia. Me lo dio. Y era un burrito en medio de un camino empedrado y venía el texto. Y cuando vi esta palabra, te haré entender, sobre ti fijaré mis ojos. Yo entendí que Dios estaba poniendo sus ojos sobre mi vida. Y lo entendí de una forma tan increíble y tan especial. Que en ese momento tan pequeño que era, sabía que Dios cuidaba de mí. Que Dios tenía un aprecio especial y que yo era un consentido suyo. Todo tiene un comienzo, todo tiene un desarrollo, todo tiene un final. Yo nací en medio de un hogar que no tenía una base bien hecha. Si las bases no están bien hechas, es muy fácil que cuando vengan las tormentas, caigamos y no podamos seguir hacia arriba. Hablaba con mi papá y con mi mamá que me contaran su historia de cómo se habían conocido. Y fue bien gracioso cómo se conocieron. Mi papá trabajaba en una identidad de aquí, del gobierno. Y mi mamá fue a sacar unos papeles que necesitaba. Y mi papá estaba con unos amigos y cuando la dieron, pues les llamó la atención porque mi mamá es una mujer hermosa. Y yo saqué eso de ella. Alguien hizo... Y me acuerdo que mi papá, cuando miraron, me dijeron, vamos a echarnos a suertes a ver a quién va a atender a esa muchacha. Le echaron suertes y le tocó a mi papá. Bueno, cualquiera de esos hubiera sido mi papá, pero le tocó a él. Y él la atendió y como todo buen conquistador y ganarse la apuesta, dijo, bueno, yo si quieres yo te llevo los papeles a la casa. Cuando nosotros vamos a una oficina de papeles, de edad, de quién sabe qué, nadie nos va a decir, bueno, te lo llevamos a la casa, no tienes que hacer fila. No, son muchas filas, son muchas vueltas las que tenemos que hacer. Y bueno, mi papá se la llevó. Y más o menos alrededor de un mes, dos meses, duraron de novios y se casaron. No tuvieron mucho tiempo para conocerse. Y no hubo una base, no hubo nada. Entre las charlas que tuvimos, me acuerdo que mi papá dice que tuvieron su primera pelea a los ocho días. Y a los ocho días casi que mi papá estaba saliendo de casa. Y qué difícil saber que a los ocho días de matrimonio están sucediendo cosas como estas. Gracias a Dios yo tengo un matrimonio increíble que Dios nos ha regalado, me ha regalado. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Poco a poco los problemas no se transformaron solamente en ocho días, sino que fueron tomando fuerza y cogiendo mucho más broncas del uno al otro. Y en medio de todo eso nací yo, yo soy el mayor de cuatro hermanos. Bueno, estoy yo, el burro por delante está Lucho, Luis Campos, después sigue Wilson, y después sigue John Pablo. Y comenzamos en el hogar, obviamente, el acordarme de cuando yo era pequeño. Con mis papás es imposible, pero desde que tengo uso de razón y lo que me acuerdo es que lo que más recuerdo en casa eran las peleas que tenían mis papás. Mi papá se iba mucho tiempo, muchas veces de casa, dos, tres días, y no regresaba a la casa. Y tenía que ver a mi mamá sufrir, verlos pelear. Me acuerdo de una de esas peleas que quedó grabada, ahí como un chif, el cual Dios tuvo que restaurar, ver cómo después de una pelea mi mamá quería morirse. Y mi hermano y yo, que éramos los mayores, no había nacido Wilson ni John Pablo, tener que ir hasta donde mi mamá y decirle, mamá, no te tienes que morir, no te mueras. Ella estaba tratando de enterrarse un destornillador, un desarmador en su vientre, y nosotros llorando, diciendo, mamá, no, no, no tienes que hacerlo, no, no. Te necesitamos, te amamos. Y saber que nos teníamos que dormir, pero teníamos que estar pendientes de que algo podía pasar en la noche, de que podía mi mamá poder hacer algo, de asesinarse. Y fue bien, bien difícil. Yo me levanté dentro de una niñez que no era normal para un niño, ni siquiera que tuviera bases cristianas o que conociera a Dios. Mi papá seguía igual, se iba, volvía, se iba, volvía. Y dentro de ese ir y volver, en el colegio, cuando comencé a estudiar en el colegio, los médicos descubrieron que yo tenía una enfermedad en mi ojo. Y más los médicos descubrirlo, lo descubrimos juntamente con mi hermano, que está por aquí y ahorita se lo voy a presentar. Antes, no sé cómo se llamaban esos aparaticos, donde uno ponía la película y aquí le iba haciendo, iba pasando la filmina. Yo me acuerdo que yo tenía ese aparatico y hacíamos así. Y yo veía a mi hermano hacer así, quieto. Y yo cogía la filmina y yo hacía esto. Entonces, yo veía a mi hermano que él no hacía así el movimiento que yo hacía. Entonces, yo le decía, ¿usted puede ver por los dos huequitos? Entonces, mi hermano me decía, sí, yo puedo ver por los dos huequitos. Y yo, lo que entendí en mi adolescencia, en mi niñez, mi hermano está enfermo. Yo creí que él era enfermo porque yo llegué, yo miraba solamente por, solamente estaba mirando por mi ojo izquierdo. Y yo tenía que ver, le dije, no, mira, yo sí veo por este, puedo ver por los dos. Obviamente tenía que cambiarlo. Y en ese juego, mis padres se dieron cuenta, mi mamá se dio cuenta de que algo estaba pasando con mi ojo derecho. Y me comenzaron a llevar al médico a muchos lugares. Y a los pocos, al poco tiempo, comenzó a salir una catarata en mi ojo derecho. El ojo se me puso blanco. O sea que aparte de estar viviendo en un hogar disfuncional, difícil, tenía que vivir con que mi ojo derecho no podía ver. Y tenía una catarata y tenía algo que se veía mal. Y eso me ponía mal, eso me ponía triste. Me sentía menos que los demás al saber que tenía eso. Y me acuerdo que los niños y los compañeros se burlaban, me decían que yo era el hombre lobo porque tenía como una luna en el ojo. Y a veces yo aprovechaba eso para molestar y para asustar. Pero sí era más el dolor de lo que yo podía sentir en mi enfermedad. Me acuerdo que el desespero de mi mamá por hacer algo para que yo pudiera ver. Pero loco, hicimos muchas cosas de las que recuerdo un tour por mil visitas a especialistas. Y cuando uno va a especialistas de ojos le echan unas gotas y uno sale. Así yo me acuerdo que duré mucho tiempo en eso y cada uno decía algo diferente. Y a mí ya me molestaba ir a los médicos, al optómetra. A otra de las que me acuerdo es ir a donde Gregorio Hernández, San Gregorio Hernández. Y me dijeron, no, pues te van a operar. San Gregorio va a pasar una noche y te va a operar. Y a mí me parecía chistoso, ¿verdad? O sea, era increíble creer en cosas como esas. Yo era muy pequeño, siete años de edad, tendría seis años de edad. Y me prepararon, prepararon un cuarto blanco, sábanas blancas, todo blanco. Y me dijeron, bueno, tú tienes que dormir recto porque más o menos a la medianoche va a pasar San Gregorio de su tour. Y pues va a poner, me ibas a dar. Y ponían al lado un aceite. Y que el aceite se iba a poner blanco y que iban a hacer mil cosas. Pues obviamente yo tenía que hacer caso de lo que iba a pasar. No tenía, no puedo decir, no, 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 no me parece, no lo comparto, no lo quiero hacer. Lo tuve que hacer. Y me acuerdo que me acosté y yo me sentía ridículo haciendo eso, siendo pequeño. Y pasaron algunos minutos, pasaron algunas horas. Y yo decía, bueno, yo creo que se le complicó la operación anterior. O algo le pasó porque no está, no, no ha llegado. Y yo no puedo dormir derecho. No sé ustedes si pueden dormir así como momias, pero qué rico es dormir así arrunchadito. Así, yo no, este poder no llegó. Así que yo me arrunché. Y claro, la mañana siguiente el regaño fue tener, porque no, que porque me ha arrunchado no me han operado. Y que mejor dicho, que de seguro pasó de afán. Y no, y la otra de las muchas cosas que recuerdo fue haber visitado a una bruja. Y fue tenaz visitar a una bruja. A veces uno dice, no, las brujas son de cuentos de hadas. Y uno dice, no existen, no existen. Pero yo sí la pude ver. Me acuerdo que creo que era en el barrio La Candelaria, aquí en Bogotá. Fuimos, era tarde, era noche, una fila increíble para entrar. Y cuando entramos, perros, animales, gatos, pájaros. Y un ambiente oscuro. Y teníamos que pasar por el medio de los animales. Y cuando pasamos por el medio de los animales, cuando llegamos a una señora, que realmente parecía una bruja, me miró la mano y comenzó a hablar en qué sabe qué idioma. Y anotaron un poco de cosas. Y fue bien feo esa experiencia. Yo salí con miedo de esa experiencia. Pero eso era en la búsqueda de poder, que yo pudiera ver por mi ojo derecho. Mucha gente no sabe eso en este momento. Muchos se preguntan por qué utilizo gafas oscuras en mis conciertos. Y algunos dicen, no, pues porque es gomelo. O porque quién sabe qué. Pero realmente, al ver solamente con un ojo todas estas luces, trato de cuidarme lo que más puedo con el ojo que puedo ver. Después de todo esto, mi papá todavía estaba en casa. Y hasta que llegó un día donde él decidió irse de casa definitivamente. Llegó tarde de la noche. Él solía irse y volver. Y siempre volvía con serenatas. Yo creo que por ahí el cariño o el gusto o el aprecio que tengo por los mariachis y la música mexicana. La gente me dice, ¿por qué te gusta la música mexicana? Yo creo que era porque cada ocho días mi papá llegaba con una serenata y con una bolsa de pollo para contentar a mi mamá. Entonces cada vez que yo escuchaba el fa-fa-ra-ra, llegó mi papá. Y ojalá que no fuera el vecino que le estaba llevando a su esposa porque me iba a confundir. Y yo me emocionaba porque algo que sí tengo que decir es que amo a mi papá con todo mi corazón. Y con sus errores, con sus faltantes, lo amo. Y cuando esa noche llegó sin serenata, sin pollo, se encerró el arco de mi mamá. Yo me levanté a escuchar, me salió el espíritu de chisme, a escuchar detrás de la puerta y estaban hablando de que había una niña, de que mi papá había tenido una relación fuera del matrimonio y que definitivamente mi papá tomó la decisión de irse de casa e irse a vivir con esta persona y con la niña. Cuando yo escuché a niña, me dolió mucho porque yo era para él su preferido, el primero y sentí como si me hubieran cambiado, como si esa niña hubiera tomado el lugar que me correspondía. Yo no quise escuchar más, lo único que hice fue ir a acostarme y lloré increíblemente. Mi mamá tuvo que comenzar a trabajar en muchas cosas. Uno de esos trabajos que recuerdo era vender productos de belleza en la calle. Me molesta ese trabajo, no me gusta ese trabajo. Porque ese trabajo hizo también que perdiera a mi mamá. Mi mamá salía desde muy temprano hasta muy tarde y no tuvimos comunicación, no tuvimos diálogo con mamá. Y no era culpa de ella. Ella tenía que sacar a sus cuatro hijos adelante. Tenía que tomar la carga, hacer del hombre. Y en la casa quedaba el mayor. Así que tuve que aprender a lavar pañales, hacer comida. Y no teníamos plata para los pañales desechables. Así que tuve que aprender a lavar los pañales, hacerlos. Y todo el cuento a mi último hermano, al cuarto, a John Pablo. Y bueno, aprender a todo, a cocinar, a ser la mamá de casa. Y comencé a vivir una vida que no me correspondía. Igual yo creo que mi mamá también comenzó a vivir una vida que no le correspondía. Y en el desespero y todo esto, mi abuela tenía una casa y alquilaba habitaciones, cuartos. Y en el segundo piso vivían unas personas cristianas, evangélicas, que le compartían a mi abuela del amor de Jesús. Y me acuerdo que un día fuimos, mi abuela, mi abuelito y yo fuimos a la iglesia. De hecho, aquí está la persona que nos compartió y que le compartió a mi abuela. Es el pastor César Fajardo. Y fuimos. Y yo me acuerdo que cuando llegamos, pues, qué locura, ¿verdad? Cuando uno va a una iglesia cristiana, como que el shock, porque uno va a una iglesia tradicional, por no decir otras religiones. Y es muy calmado, todo. Pero allí me gustó la alegría, la música. Ahora, tenía 10 años de edad también, igual estaba muy pequeño. Y comenzamos a ir, y me acuerdo que era una campaña de sanidad de los hermanos T.L. Osborne. Y mi abuelita tenía una enfermedad en su brazo, no lo podía mover bien. Y oraron por los enfermos ese día. Y mi abuela, Dios la tocó y fue sano, fue sana. Así que comenzamos a ir cada 8 días religiosamente, hablo por mi persona, por mí, a la iglesia. Y me encontraba con amiguitos y ahí jugábamos. Claro, obviamente yo estaba en la música, en la danza. Y cuando entraba al pastor a predicar, pues, yo me salía a jugar canicas en la esquina de la iglesia. Y me gustaba por eso también. Pero no tenía un encuentro con Jesús. Entonces, eso fue en mayo del año siguiente, mi mamá comienza a ir a la iglesia y conoce a Jesús. Y poco a poco comenzamos a ir todos a la iglesia, poco a poco comenzamos a ir todos a la congregación, a la misión carismática internacional. En ese entonces, cuando comenzamos a asistir a la iglesia. La situación económica seguía difícil. No teníamos mucha solvencia económica. Debíamos arriendo muchas veces en muchos lugares. De acuerdo que teníamos que llegar tarde, tarde, tarde a la casa para que los dueños de casa no se den cuenta que habíamos llegado para que no nos cobraran la renta. Y nos quedábamos en la casa de los abuelos, esperábamos y esperábamos hasta las once de la noche. Y me acuerdo que un día de tantas esperas entramos a las once. Y como a las once y cuarto, golpearon la puerta. Entonces, mi mamá se asustó y, no, son los dueños de la casa, nos van a echar de la casa. Yo me acuerdo que yo salí y la señora y su mamá, no, está cansada. Y tener que poner la calle y decir, no, miren, nosotros vamos a pagar la renta, pero por favor, no nos va a echar a la calle, déjenos quedar aquí en casa. Y pasó varias veces el hecho de tener una economía inestable. Así que era muy difícil el domingo ir todos a la iglesia, porque éramos cuatro, mis dos abuelos y mi mamá éramos siete personas. Así que, o almorzábamos bien o íbamos todos a la iglesia porque teníamos que ir el bus de ida, bus de vuelta y de pronto tomar algo. Así que mi mamá, mis abuelos tomaron la decisión de comenzar a una iglesia pequeña cerca a la casa. Y yo dije, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo que me quiero quedar aquí, esta es la iglesia, a mí me gusta esta iglesia. Y mi mamá me decía, pero no vamos a tener para la plata para irte. Entonces, le dije, no, no hay problema. Así que me volví un experto en subirme por detrás de la puerta de los buses para llegar a la iglesia. Y muchas veces me daban la plata, pero yo prefería ahorrármela. Y siempre me subía por la parte de atrás de los buses, como estilo vendedor ambulante. Entonces, ya sabía que en los semáforos se ponía en rojo y cuando se bajaba alguien, ese era el momento para subirme. Y ahí me quedaba, iba a la iglesia. Y ahí comenzó, yo creo que lo que hoy puedo hacer, y es servir al Señor. Mucha gente dice, ¿cómo comenzó Alex Campos su servicio a Dios? ¿Cómo será que comenzó de una con su guitarra, a cantar, a hacer canciones? Y comenzó de una forma increíble. Y creo que le doy gracias a Dios por haberme permitido eso. Me acuerdo que mi mamá, mi mamá es una mujer que habla mucho. Para los que la conocen, van a saber eso. Y mi mamá se quedaba hasta que hablaba, hasta que quedaba el último y hablaba. Y después, pues se quedaba hablando con la gente que hacía el aseo de la iglesia. Y era el hermano Zapata y Carmencita. Y hablaban. Y yo veía que mientras mi mamá hablaba con ella, el pobre hombre, levantando sillas, eran como dos mil sillas. Y sillas, y yo ahí mirándolo levantar sillas. Hasta que un día le dije, ¿quiere que le ayude? Y me dijo, claro, claro, es un hombre increíble. Comencé a ayudarle a levantar sillas. Y yo levantaba sillas. Y veía, y mi mamá seguía hablando. Entonces, ¿qué más hay que hacer? No, hay que barrer. Ría y mi mamá seguía hablando. ¿Qué más hay que hacer? Hay que trapear. Trapeaba y veía a mi mamá, mi mamá seguía hablando. Así que, poco a poco me hice cargo del aseo de la iglesia. Lavar los baños, las oficinas. Y lo hice por mucho tiempo. Y me encantaba hacerlo. Me encantaba estar en la iglesia. Me sentía seguro estando en la iglesia. Me sentía con paz. Y era una iglesia grande en ese entonces. Era un terreno grande. Así que yo hacía el aseo, limpiaba. Veía cómo ensayaban las danzas, los coros. Veía los grupos de la danza. Y lo que más me llamaba la atención era la música. Entonces, cuando yo hacía el aseo y veía ahí cómo ensayaban y hacían las cosas. Era bien chévere. Y los bateristas siempre van a esconder las baquetas en sus iglesias. Si usted es pastor en una iglesia, usted no va a dejar las baquetas ahí para que llegue un niño y le pegue. Y yo sabía dónde escondían las baquetas. Así que cuando se iba todo el mundo, arrancaba y cogía las baquetas. Y ya no había nadie. Estaba la zapatita y camiseta. Ellos no decían nada. Y yo me ponía a tocar. Y una vez me concentré y estaba tocando y tocando. Cuando de pronto siento una mano aquí. Y era el líder de la danza que se había olvidado por un cable. Y yo, uuuh. Y me dice, oye, qué bien tocas la batería. Y me dice. Y yo así todo nervioso. Y me dice, no, qué bien. Deberías, no sé, involucrarte en algo. Tendría 11, 11 años, 12 años. Y me dijo, a ver, acompáñame. Me acuerdo que tomó el piano y comenzó a hacer una melodía. Y yo me puse a acompañarlo. Obviamente yo tocaba lo que yo veía. Y dije, bueno, yo creo que todo el mundo sabe tocar música. Así que no debe ser algo especial. Y Dios da dones y reparte dones de acuerdo a su gracia, ¿verdad? Y en ese momento me di cuenta que yo tenía un don y un talento para aprender instrumentos musicales. Es ahí en la iglesia haciendo el aseo, tocando la batería, cantando, haciendo mil cosas. Y en la parte de afuera de las iglesias cristianas siempre van a haber vendedores ambulantes. Venden arepas, empanadas, buñuelos, qué sé yo. Y me encantaban unas empanadas que se vendían afuera. Y poco a poco me comencé a ser amigo de la persona que vendía las empanadas, que era un hermano cristiano. Y yo dije, bueno, yo trataba de ayudarle. Y ahí por ahí de vez en cuando me decía, si quieres coge una empanada. Ah, ¿quién decía miedo? Pues cogí la empanada y me la comía. Hasta que un día me dijo, mira, te propongo que me ayudes a hacer las empanadas, a trabajar. Te daría mil pesos. Y yo dije, claro, para mí mil pesos. Yo nunca había tenido onzas ni, bueno, nunca me daban plata para el recreo. El recreo es para los locos. El descanso. Y yo dije, bueno, voy a hablar con mi mamá. Y mi mamá más o menos conocía a este señor. Y pues parecía bien, o sea, parecía muy normal. El único inconveniente era que yo tenía que quedarme los sábados en la noche en su casa trabajando. A las cuatro de la mañana salíamos con el carrito lleno de café, tinto, leche y toda la masa para hacer las empanadas. Desde el Ricaute, el barrio del Ricaute, que es como en la 13, hasta la 22. Y siempre eran varios kilómetros. Y bueno, para un niño, pues más kilómetros eran de caminar. Y me acuerdo que el segundo sábado de estar trabajando allí, y esta persona comenzó a hablarme de una forma diferente y comenzó a insinuarme cosas que yo no entendía. Y a los pocos minutos estaba abusando sexualmente de mí. Lo difícil de todo esto fue que era entender el que él decía, esto lo hacen todos sus papás con sus hijitos. Y yo decía, pero, ¿cómo le pregunto a mi papá si él no está conmigo? Y me sentía tan mal, tan sucio, tan horrible, que yo tampoco tuve confianza en llegar a casa y decirle, mamá, ¿me pasó esto? No. Yo me lo guardé, me lo callé, no se lo dije a nadie. Recuerdo que pasó la semana donde todo esto estuvo en mi cabeza por mucho tiempo. Llegó el sábado siguiente, y el tener que ir, porque si decía que no iba, algo estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no quieres ir? No, yo prefería ir para que no levantar sospechas de nada, que nadie supiera nada. Y yo iba y me acuerdo que me quedaba hasta tarde de la noche afuera, en el barrio, dando vueltas. No quiero entrar, no quiero entrar, no quiero entrar, no quiero entrar, hasta que en algún lugar tenía que dormir, y tenía que entrar, y entraba, y tenía que llegar a lo mismo. Pasó durante tres sábados, cuatro sábados, hasta que llegó un momento donde dije, no, no quiero más, no aguanto más, y no volví a la iglesia, dejé de ir. Un día, igual nadie se iba a dar cuenta del niño que hacía el aseo en la iglesia. Nadie notó mi partida en la iglesia, así que fue una ida más de un niño que iba solo a la iglesia. Y cuando, me acuerdo que mi mamá me insistía los domingos en la tarde para ir a la iglesia a la reunión de cinco. Y me dijo, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, yo no, yo no quiero ir. No quería saber nada de iglesia, no quería saber nada de Dios. Hasta que, bueno, poco a poco, mi hermano comenzó a ir. Siempre me ha encantado el fútbol, siempre me ha gustado jugar al fútbol. Y comenzaron a jugar los jóvenes en las tardes. Y me invitaban y dije, bueno, voy a jugar. Y después salían para la iglesia y cuando entraron a la iglesia como que, ah. Y poco a poco eso hizo que yo comenzara otra vez como a involucrarme o asistir a una iglesia. Era la iglesia Filadelfia, de la avenida Boyacá, del pastor Flaviano. Flavi que está aquí conmigo también. Y comenzamos a ir y cuando llegué, a mí no me gustó la iglesia. Y obviamente venía de otra iglesia. Y cuando llegué, pues había una cantidad de gente cantando. Y yo no sabía, o sea, no era profesor de música, pero sí sabía que no había algo. O sea, que como que no cantaban tan chévere. Como que, ay, algo en el oído no me hacía bien. Y la escuela dominical, subí. Y yo me acuerdo que no quería ir a la iglesia, pero iba porque resultaba yendo después de los partidos de fútbol, de jugar con los muchachos. Hasta que comé otra vez el ritual y la constancia de comenzar a ir a la iglesia. Me acuerdo que una vez el pastor dijo, bueno, vamos a hacer un retiro, un encuentro de adolescentes. Ya tendría yo como 15 años, 16 años. Y yo dije, wow, vacaciones. Para nosotros, o sea, en ese entonces ya casi no íbamos a tierra caliente. Así que yo dije, no, piscinita. Bueno, chicas no mucho porque estábamos muy pequeños. Así que yo dije, piscina, fútbol, amigos. No, la verra que era. Pero en ningún momento me pasó, uy, qué chévere, va a encontrarme con Dios. No, nada, eso no me pasó por la cabeza. Fuimos. Y era de sanidad interior. Y me acuerdo que las primeras conferencias, así como que, ay, ya, que se acabe, que se acabe. Y apenas decían, ok, salíamos a la piscina o a lo que hiciera. Y es más o menos el espíritu de un adolescente, o sea, le gusta el juego. Y no quería nada más. Así que llegó una charla y llegó una conferencia que creo que donde Dios comenzó a hablarme radicalmente. Y hablarme a sanar mis heridas. Y me acuerdo que la estaban dando tres hermosas mujeres que Dios utiliza en nuestro país, en muchas naciones del mundo. La hermana Igna Suárez, Marta León y Susan. Y me acuerdo que estaba Igna hablando sobre sanidad interior. Y yo estaba pendiente de la piscina. Pero hay un momento donde ella dice, aquí hay un chico que fue abusado sexualmente. Eso captó toda mi atención y se me olvidó la piscina en un minuto, menos, en un segundo. Dije, uy, me dio miedo. Que ha sido rechazado. Que se siente, nada, que fue dejado por sus padres. Comenzó a, o sea, era como si estuviera hablando de mí. Yo me sentía avergonzado. Me acuerdo que dijeron, vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Porque no vamos a decir quién es, ni vamos a hacerlo público. Obviamente, si hubieran dicho, a ver, quién es, yo no hubiera levantado la mano. Bueno, nadie dice, sí, yo fui, yo fui. Y me acuerdo que comenzaron a orar. Y a dar palabra y a sanar el corazón. Y ese día comenzó el proceso de sanidad en mi corazón, del abuso sexual. De perdonar a mi papá. De comenzar a ver las cosas de la forma que Dios quería que yo comenzara a verlas. Y fue algo especial ese retiro. De ahí en adelante, todos los retiros y los encuentros tenían un rumbo diferente para mí. Las charlas tenían un rumbo diferente para mí. Sabía que Dios me podía hablar. Sabía que Dios me estaba hablando. Y en uno de esos encuentros, me acuerdo que Flavi, dice, ok, muchachos, vamos a cumplir ocho años. La iglesia va a cumplir ocho años. Así que, no sé, ¿por qué no planean algo para hacer? Y yo, yo creo que yo actué como de uno. Yo dije, nosotros, nosotros queremos cantar. Y usted nunca va a ver una adolescente en una iglesia así como que, nosotros, nosotros. Y yo me lanzo y yo, nosotros, nosotros, ahora que los demás están, nosotros, él. Y Flavi me dice, ok, ¿y quién es? Y yo volteo. Y yo, a ver, mi hermano y había una amiguita de nosotros, se llamaba Jimena, bueno, se llama Jimena. Y Jimena, queremos cantar una canción. Ah, ok. Bien. Y me acuerdo que escogimos la canción. Y comenzamos a ensayar, a ensayar, a ensayar, a ensayar, a ensayar, a ensayar. Y no se acuerda usted el tiempo del racionamiento aquí en Bogotá, que quitaban la luz en la mañana, como cuatro horas y en la noche. Pues ese fue el tiempo de ensayar. Llegamos en las noches a oscuras con una vela. Lucho no sabía tocar el piano, yo no sabía tocar guitarra, no sabíamos si cantábamos. Bueno, más o menos yo sabía que cantaba porque de pequeño, cuando mis papás se iban, o cuando mis papás iban a sus fiestas, de vez en cuando en esas fiestas, se emborrachaban. Decían, ay, pues que Alecito cante, que Alecito cante, que Alecito cante. Y así todos, me ponían a cantar La Mochila Azul. Y canté La Mochila Azul en quién sabe cuántas reuniones. Así que dije, bueno, más o menos como que creo que sabemos cantar. Y llegó el día, el momento. Yo le voy a pedir al favor a mi hermano, que está aquí. No está, aquí está. Quiero que le dé la bienvenida a mi hermano, a Lucho. A Luis. Siempre dicen la diferencia de Luchito es bien formalito, con su camisa adentro, su camisita. Y yo soy más el pantalón roto. Y llegó un momento y me acuerdo que dentro de mí estaba el chip de todo músico que quiere relucir, ¿verdad? Porque los músicos queremos mostrarnos. Aquí estoy. Y si me dan la guitarra, entre más un futuro me suene por encima de todos y todos luchamos. Así que yo tenía el chip de, vamos a relucir, vamos a mostrarnos. Y habían tres reuniones, ocho de la mañana, no, nueve de la mañana, once y cinco de la tarde. Y yo dije, no, el de las once, el de las once, que nos pongan el de las once, que ese es el chévere. Ahí va toda la gente. Y de pronto probablemente me gustaba alguna chica de la iglesia, así que ahí allá va ese culto. Y entonces me va a ver así cantar y le voy a llamar la atención. Y el pastor nos dice, bueno, ustedes van al culto de las cinco. Yo, el culto de las cinco no me gustaba a mí. Y, no, el de las cinco. Y siempre el de las cinco iba mucho más poquita gente. Y la mayoría de los que ven era gente adulta, gente que se la pasaba llamando al pastor en medio de la predicación. Dije, no, pues, ¿qué van a ver? ¿Qué van a escuchar? O sea, pero pasó algo chévere y es que ese día la gente de las once estaba en las cinco. O sea, como era fiesta, pues la reunión de las cinco estaba llena. Había mucha gente, 500 personas le cabían a la iglesia. Estaba llena, llena. Pasaron las danzas, pasó todo. Hasta que llegó el momento de los niños, de los muchachos que quieren cantar una canción. Y comenzamos. Me acuerdo que subimos a la tarima y Jimena se paró del lado de allá de la esquina. En la mitad se paró Lucho. Y a la izquierda me paré yo. Y habíamos ensayado una canción donde era capela, pero algunos pedacitos yo tocaba la flauta dulce. En el colegio, en el colegio nos enseñaron la flauta dulce. Así que, pues, más o menos la sabía tocar. Y me acuerdo que tomé la flauta y yo quería ser director en ese momento. Y yo veía que todos los directores cuentan. Un, dos, tres, cuatro. Y yo quería contar. Y yo, ¿pero a quién le iba a contar? Si yo era el que comenzaba. Yo dije, no, pues, si lo voy a hacer, voy a hacerlo con elegancia. Y me acuerdo que tomé la flauta dulce, el dorado, en la boca. Un, dos, tres, cuatro. Y me acuerdo que comencé a hacer la introducción. Entré y comenzamos a cantar. Esta fue la primera canción que yo canté en una iglesia cristiana. Hoy, amigo mío, hoy vengo hasta ti Para compartir tu gran soledad Quiero que me veas como un viejo amigo En el cual seguro tú puedes confiar Hoy quiero contarte una hermosa historia Donde el ser humano tiene un buen final Esta historia empieza en el año cero Y aunque pase el tiempo Siempre sigo igual Si se sabe lo que me quiere acompañar Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy quiero llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Se terminó la canción Ya uno estaba nervioso De hecho, yo estoy nervioso aquí Y uno con los ojos cerrados Tratando de Del respeto Se terminó Y comienzan a pasar los segundos Y creo que hasta llegaron a pasar algunos minutos Y nosotros nos bajamos de la tarima Nadie decía nada Nosotros ahí Hasta que de repente como que El pastor reaccionó Estaba abajo Se paró Subió a las escaleras Caminó Se acerca y le dice Muchachos Canten otra Volvimos a terminar la canción Y el pastor subió con Con los 50 músicos Con los coros Comenzaron a adorar a Dios Cuando yo me bajé Nos fuimos por un lado de aquí Hacia la parte de atrás Yo oía a la gente Así estaba llorando Y yo No les gustó Pues No entendía lo que estaba pasando No les gustó Lo que no sabíamos Era que Dios había Utilizado a tres Chicos Y les había dado Algo que se llama unción ¿Por qué no la dio a nosotros? No, no tenemos nada especial No hay nada especial en nosotros Somos Como cualquier joven ¿Verdad? A los ocho días Quince días Nos llama Flavio Y nos dice Queremos que hagan parte Del grupo de alabanza ¡Ah! ¡Qué privilegio! Y fuimos a la reunión Y me acuerdo que Llegamos al ensayo Yo conocía los ensayos Yo sabía que era un ensayo Porque en mis horas de aseo Sabía cuántas horas Podíamos durar Para hacer una canción Y llegamos Y el ensayo fue bien tranquilo Bien normal No hubo así como mucho Y me acuerdo que Cantamos una canción Estaba por mi menor Creo Y a cada uno Le pusieron el micrófono Para que cantara Un poquito Un pedacito Lucho tenía Un tecladito pequeñito Y yo Hacía coros Y me acuerdo que Cantamos el pedacito pequeño Y eso fue casi todo El ensayo No hubo nada más Y yo dije No No me gustó el ensayo No volví al ensayo Yo siempre he tenido Así como Un shift de De que tienen que ser Bien o bien Y no volví Y pasaron como dos meses Y vuelve a llamarnos Flavi Y nos dicen Dios me mostró Que había que Reestructurar El grupo de alabanza Y yo Ufff Eso no se lo mostró Ni carne Ni sangre Y yo quisiera Que ustedes dos Fueran parte De ese nuevo Grupo Y me acuerdo Que fuimos Era una noche En la casa De uno de los Integrantes Hicimos pasta Y fue pasta verde Una pasta toda verde Y rica Obviamente a mí me gusta Mucho la pasta Pero es rica Es buena Porque ya no puedo decir Que no me gusta algo Porque después los niños No quieren comer eso La pasta es rica Hace bien Y hicimos la Hicieron la pasta Y comenzamos Me acuerdo que él Compraron una flauta Ya de las que yo tenía Pero una flauta dulce Donde mis dedos Tenían que estirarse Y comenzamos a hacer Y Lucho tenía Un tecladito Pequeñito ¿Cuántas octavas tenía? Dos 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 octavas tenía Era como un tecladito Así Casio Y Y yo no le decía así Y son ¡Uh! ¡Meow! ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabes? Y el piano Era bien 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 cómico el teclado Obviamente Lucho tenía Un piano Yamaha Increíble Pero Lucho hacía Los strings Los strings Con el teclado ¿Qué podría ser? Renuévame Yo seguía trabajando Me acuerdo que Pasé por muchos trabajos Y quiero mencionar algunos Porque sé que muchos de los jóvenes Que van a ver este video Y que van a leer este libro A veces dicen No Yo solamente voy a Quedarme en esto Y no No hay más Dios no tiene más para mí Y Dios tiene cosas tan grandes Una vez escuché A la medida de nuestros sueños Conoceremos a Dios Si sueño pequeño Conoceré un Dios pequeño Si sueño en grande Conoceré un Dios grande Y uno de esos De esos Trabajos fue En la galería Le decíamos galería Para que no sonara tan brusco En la plaza del 7 de agosto Y Recuerdo que un amigo Me ayudó a comprar Una cicla De carga Y lo que yo hacía Era hacerme a la salida De la plaza Para llevar pedidos De carne Queso Una cantidad de cosas Y duré mucho tiempo Fue un trabajo muy duro Muy fuerte De los más difíciles Que yo pude tener Me acuerdo que un día Subiendo por Por el puente La 68 El peso Me ganó Y se cayó todo Y los pollitos Salieron a volar Bueno las presas de pollo Y yo tratando de parar El tráfico Para que Para coger las presas de pollo Y fue un trabajo Que marcó Que me marcó Porque era Un trabajo muy fuerte Otro fue En 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 Ese Ya era más elegante Y Casa Y Y ahí era El El encargado De la bodega Pero tenía como 16 años 17 años Y era el encargado De toda la bodega Comía Y me acuerdo Esto Esto suena chistoso Me acuerdo que Las Las cocinas me decían Eh Chicos necesitamos Un bulto de papa Un bulto de papa O sea no pedían Una librita No Un bulto de papa Y ok Y las papas Están arrumadas Así Un bulto Grandísimo Y yo me subo Atrás Y empuje El bulto Para que cayera Abajo Y nada Y entonces Las cocinas me dicen ¿Qué está haciendo? Y yo No pues empujando El bulto Para que caiga Y me dice No porque Se dañan las papas Yo Entonces Miren Súbanse 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 Y yo Aquí abajo Lo voy a sostener Tírenlo Y yo aquí Lo bajo Y me acuerdo Que Y ellas Ni cortas Ni perezosas Se subieron Y entre dos Mancancanes Mucho en ese Y bueno Mi mamá Se hizo muy amiga De muchas personas Que trabajan En Empresas cristianas Así que Comencé a trabajar En empresas cristianas Palabritas Club 700 Volví a desafío Pero ya Ya tenía Nómina Ya tenía Seguro Ya tenía Más cosas Ya era Más grande Y Y comencé A trabajar A sostener Parte de la casa A ayudar A parte de la casa Y Y a terminar Mis estudios Porque yo me había retirado De estudiar En séptimo De bachillerato Y Terminé validando El bachillerato El grupo de alabanza Seguía creciendo Y en 1993 Comenzaron los congresos De alabanza Aquí en En Bogotá Que para mí Fueron una bendición Esos congresos Y en 1994 En el segundo congreso Tenía 16 años Me acuerdo Que estábamos buscando Yo salí A buscar A Al bajista Del grupo Estaba buscándolo Y Cuando de repente Como a A unos 6 7 metros Veo a alguien Muy familiar Yo Yo quedé en shock Cuando lo vi Y Yo me puse a llorar Era Era mi papá Que Se había ido de casa Y no había vuelto Cuando lo vi Él se paró Porque él me conoció Y nos paramos La gente pasaba En medio de nosotros Parecía Una escena De novela Venezolana Y en un momento Arrancamos Caminamos Y nos abrazamos Y él comenzó A llorar Y Y lo primero Que yo Sentí decirle A mi papá Fue Papá Perdóname Perdóname Por haber sido Mal hijo Por Porque nunca Te aprecié Porque Nunca te dije Que te quería Y quiero que sepas Que eres el mejor Papá del mundo Y que siempre Te ama Mi papá Se puso a llorar Como nunca Como nunca en la vida Lo había visto Y él me decía Hijo Ustedes me tienen Que perdonar A mí Yo los dejé Yo los dejé Pero papá Y ya la emoción Del primer ¿Qué estás haciendo aquí? Y dice Hace un año Que estoy viniendo A esta iglesia Y para mí era difícil Que mi papá Dijera eso Porque mi papá Era así Bien maloso Mi papá En una iglesia cristiana Y tenía aquí Un brazalete Que decía Ujier Y ujier Y había pasado Algo chistoso Porque en la noche Anterior Y obviamente Mi mamá Por muchas De las situaciones Económicas Y muchos A veces Acusamos a mi papá Si su papá No se hubiera ido No se hubiera dejado Y yo me acuerdo Que ese día Yo por dentro Dije yo bendigo A mi papá Donde quiera que esté Yo sé que él Un día va a ser Un gran hombre De Dios Y al otro día Me lo estoy encontrando Como ujier Y le digo Bueno papá ¿Dónde nos encontramos A la salida? No te me vas a perder ¿Verdad? Y me dijo No mira Yo voy a estar En tal lugar En otro lugar Ok Entré Y yo entré En shock Yo estaba Como que Mi papá O sea Era lo máximo Para mí Obviamente Yo había llenado Yo había llenado Ese vacío Él fue Él fue mi papá Hoy es mi señor Mi salvador Pero tengo Una relación Tan increíble Tan cercana Por eso Las letras De mis canciones Por eso Me reflejo En ellas En mi papá Y ese decía Tengo dos papás Y entré Y estaba Marcos Witt Cantando Y yo me puse A buscar a mi papá Rápido Entre los 15 mil 12 mil Personas Que estaban ahí En el congreso Hasta que de repente Lo encontré Ahí arriba Y me puse A llorar Y me acuerdo Que estaban cantando Esta canción Que marcó También mi vida Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Nadie como tú Bendito Aunque a veces Estemos en ministerios Y estemos andando mal Y caminando mal Dios siempre va a ser Fiel Dios ya no puede ser Sé que no estoy Orando lo que Tengo que orar Sé que no estoy Viviendo la vida Que tengo que vivir De un cristiano Fiel y Dios Me da este regalo Es incomparable Es difícil de entender La fidelidad De Dios A los pocos Meses Cuando tenía 17 años En medio de ese congreso De los congresos Me fui a la parte de atrás Y vi a como 15 Chicos De mi misma edad Diciendo Que música tan aburrida Esta A que hora Se va a terminar Y eso para mi fue Como No les gusta Lo que está pasando Y Automáticamente Hubo algo aquí Una carga Por ellos Ellos tienen que saber Que más que música Es él Y Y Y comencé a Obviamente Había escrito Algunas canciones Canciones que escribía En momentos Que tenía con Dios Y comencé a tener Una carga muy fuerte Por ellos Me acuerdo que Dios puso En la iglesia Donde estaba Personas que Me decían Alex Dios te da un talento Increíble Te apoyamos Cuando quieras Hacer algo Te apoyamos Y yo Yo no No pienso hacer nada O sea No tengo Planeado algo Y me acuerdo Que una de las palabras Que Dios me dio Textualmente Era que yo iba a ser Punta de lanza En mi país Para los jóvenes Yo en ese momento No entendí Punta de lanza Bueno Punta de lanza Ser un indio O algo No sé Punta de lanza Pero poco a poco Fui entendiendo Lo que era Punta de lanza Había escrito Había escrito Varias canciones Y en 1997 Cuando tenía Diecinueve años En junio Decidí compartir Esa carga Por esos chicos A algunas personas Que había conocido Dentro de visitas A varias iglesias Tocando con el grupo De alabanza Con el grupo De hijos de pastores Había conocido Varias personas Y dije Miren Tengo esta música Y esta música Yo creo que Dios La puede utilizar Para atraer A estos muchachos A esta gente Para que se apasione Por el Señor Y dijeron Ok comencemos Y me acuerdo Que en ese tiempo Dios puso Una familia increíble Que es la familia Rubio Y nos apoyó Increíblemente Dios tenía en su oficina Y en su oficina Y yo Bueno diseñamos Los afiches Mandamos los afiches Llamamos a los invitados Porque hicimos Cuatro conciertos Llamados Tiempo de la Cruz Y dije Yo no sé por qué cuatro Pero quise que fueran cuatro Y mandamos Yo mandé a hacer Una tarima Más grande De la que había Alquilamos Una consola más Trajimos Algunas luces Necesitamos un seguidor Así que Llevamos esas cositas De filminas Y le hicimos un huequito Para que fuera el seguidor Y telitas Fue algo bien bonito Llegó el momento Del concierto De tiempo De la Cruz Habían como 40 personas Había mucha gente Arrancamos el concierto Y qué increíble Y qué increíble Paso a paso Como la presencia De Dios Comenzó a hacerse Tan fuerte En ese lugar Pero de una forma Increíble Me acuerdo que Volteé hacia los músicos Para decirles algo Y estaban llorando Uno estaba postrado En sus rodillas Lucho estaba en ese momento En el grupo Y él estaba tocando el piano Y también estaba llorando Fred Mucha gente Estaba tocada por Dios Al día siguiente Que se repetía el concierto Ya no habían esos 30 Esos 30 fueron Y dijeron Tienen que conocer algo Tienen que ver algo Y trajeron otra gente Al tercero Que fue la semana siguiente Llegó mucho más gente Y al último Estaba casi llena la iglesia Y yo me acuerdo Que yo le dije Ok Dios Si tú quieres que yo Me meta esto de la música Yo quiero que tú lo confirmes Y te la voy a poner Bueno para él No hay nada difícil Pero te la voy a poner así Que yo diga Ok es por ahí Yo quiero que mi pastora En ese momento era Hermana Zoraida Ella venga Y me dé una palabra De parte tuya Y me confirme Que yo voy a ser Punta de lanza Si eso no pasa En estos cuatro conciertos Voy a dar por enterado Que es Una emoción mía Que es música Y por qué la escogí a ella Porque Mi música nunca le ha agradado A las pastoras No me digas No porque yo hacía Mi música Yo me acuerdo que yo tomaba El micrófono De una forma así Y siempre ha sido Un poquito acelerado En mi música Entonces obviamente Ella le gustaba más Más aluchito Que era más adorador Más suavecito Y yo era más fuerte Entonces Yo decía Yo quiero que Y ella llegó Al último concierto Al cuarto Y se terminó En este país Tu música va a llegar A muchos lugares Y cuando ella estaba Diciéndolo Yo no tuve que esperar Que terminara Para saber que Dios Me estaba confirmando eso Y yo dije Wow Eso es Eso es Así que Al año siguiente Yo era profesor de música En ese momento Ya tenía un puesto Un poco más Más de corbata Aunque era pequeño Yo era profesor de música Pequeño Y dije Voy a renunciar Voy a meterme de lleno Al ministerio Y fue Fue un paso Lanzado Probablemente Para algunos Imprudente Pero me lancé Dije Dios es fiel Y si Dios me lo confirmó ¿Qué tengo que preguntar? O sea que No va a caer fuego del cielo Para que me lo confirmen Ya Dios me dijo Cómo lo iba a hacer Y Renuncié Comenzamos a enseñar Para El primer concierto Y la primera grabación En vivo Tiempo de la Cruz Me acuerdo que nos ayudó Edgar Sánchez Y Edgar Sánchez Me dijo ¿Cómo quieres hacer la grabación? Le dije En vivo Como era en moda Era en vivo En vivo Y dijo Ok Pues podemos secuenciar Todo por el teclado Y la batería El bajo Todo por el teclado Y tú cantas Encima de la pista Y yo No chavo Pero me gustaría Todo en vivo Uy Pero eso es caro Entonces Me dijo Bueno pues dale Hagámoslo Y al rato Él me dice Yo sé que tú Lo vas a poder hacer solo Dale fuerte Y en un momento Y en un momento Y en un momento me sentí solo Me dejaron solo Con la boletería Ya repartida Y todo listo Y todo listo Y dije Bueno vamos a hacerlo Y me acuerdo que lo hicimos En la que hoy es mi iglesia El lugar de su presencia Y Lucho asistía ya a la iglesia Lucho ya era parte de la iglesia Y me parecía una iglesia Bien linda Y la hicimos ahí Con toda la inexperiencia del mundo Cometimos mil errores Y cuando se terminó Gracias a Dios Las entradas pagaron Los gastos de esa noche Y salimos a flote Pero lo que no sabía Era que después de eso Que van a hacer con el disco Quien lo va a post producir Quien lo va a mezclar Quien lo va a arreglar Y eso cuesta plata No yo no tenía Así que dejé pasar un año Hasta que llegó Alguien que dijo Alex Ustedes grabaron un disco ¿Verdad? Yo sí Ok Dios me dijo Que les tenía que Que ayudar Y me dijo ¿Cuánto les hace falta Para terminar el disco? Y yo les dije Bueno hace falta esta plata Dijo ok Aquí está esta plata Págamela cuando quieras Como quieras Pero Saca el disco Hay gente que lo está esperando Sacamos el disco Nos metimos a un estudio Donde uno sacaba la lengua Y mojaba a todo el mundo Chiquitico Chiquitico No un estudio Bien bien chico Pero gracias a Dios Por ese estudio Y ahí terminamos el disco Me acuerdo que Álvaro Llano Mi ingeniero de sonido En ese entonces Fue el que mezcló el disco Nos ayudó A grabar El disco Los sacamos Me acuerdo que fui A mostrárselo A personas que No habían grabado el disco Pero que eran importantes Dentro de ese momento En la alabanza Y la oración De Bogotá A ver que les parece Y yo así Yo sé que Interesante Si está chévere Y pero ¿Cuál es la canción fuerte? Yo le dije Todas Y dice No, no, no Yo sé que tú estás emocionada De hacer un disco Pero ¿Cuál es la? Le dije No, todas Todas son fuertes Todas Todas están Chéveres Y ya Y mucha gente Como que Ah, este es el niño Que quiere hacer música El muchacho Que quiere hacer música Lo dejé ahí calmado Esperamos Como que pasara Que pasara algo Y Y fui a una empresa Ya fui a una empresa De distribución de música En ese entonces Y llevé el disco Y dijeron Mira Realmente Está bueno Pero no se interesa Porque los ministerios Colombianos O los grupos Musicales colombianos No son rentables No venden Así que No podemos meterle plata A algo que no venda Así que Pues Lo sentimos Me lo llevé Y yo siempre he sido de retos De superar retos ¿No? Así que A los pocos meses Ya me Bueno Hicimos un concierto El lanzamiento Me acuerdo que Algunas amigas de nosotros Se vistieron de neón Y vendían los discos Así me lo han dicho Hicimos mil cosas Y Dios nos bendijo Con las ventas del disco En ese lanzamiento Y la gente comenzó a decir Uy Esta gente Vende discos Así que nos llamaron Ahí sí Nos llamaron Y bueno Vamos a firmar un contrato Y bueno Comenzamos a trabajar Sin ningún contrato A vender Comenzamos a A darnos a conocer En algunas ciudades De aquí De Colombia Y a los pocos meses Me dice El director El gerente Me dice Ok Alex Necesito que me des más descuento De tu disco Porque no nos están dando Los números Y yo por dentro Dije Yo habilité todo el tiempo Matemáticas Y si me habla de números Me voy a rajar aquí Yo pero ¿Por qué no le puse atención A la clase de matemáticas? Y yo me acuerdo Que mi oración Dentro de mi cabeza Fue Señor Tú sabes que Yo soy malo Para los números Tú sabes Si me están engañando O no Tú dime lo que tengo Que hacer en este momento Y me acuerdo Que me dijo Bueno ¿Qué vamos a hacer? Le dije No te puedo dar más descuento Así de uno y yo Por dentro ¿Qué le dije? Pues claro Un muchacho Que estaba comenzando Y era el gerente De la empresa Me dice Ok Alex No podemos seguir Con el disco Dije Ok entonces Dámelo Entonces me dijo Pero te voy a decir Una cosa Si ustedes se van De esta empresa No va a ocurrir Nada con este disco Porque nadie Se los va a vender Nadie lo va a distribuir Y van a quedar En el olvido O sea Nos van a necesitar Me salió El campus Que hay en mí Cogí mi disco Y le dije Dios va a hacer Algo grande Con este disco Ustedes se lo van a perder Me lo llevé Y llamé a José Luis Becerra Que hoy en día Es mi coordinador Y mi manager Y le dije José Luis Él es contador público Y le dije ¿Cómo se forma una empresa? ¿Cómo se hace una empresa? Me dijo Ok se hace esto Esto, esto, esto Esto Y Yo le dije Ok yo quiero hacer una empresa Y se va a llamar Envy Records Formamos una empresa En el cuarto de Esteban Que es el bajista De mi grupo Comenzamos desde ahí A distribuir música Y a llamar Miren Y lo tenaz Era que la otra empresa Había Se había molestado Tanto conmigo Que habían dicho Cada vez que llamen Por esos chicos Digan que no existen Que no se venden Que no Entonces era llamar Y decir No si se venden Lo estamos distribuyendo Y poco a poco Fuimos creciendo Hasta convertir Envy Records En una empresa Sólida Fuerte Económicamente Que daba Para sostener Ya no solamente A dos muchachos Que tenían un sueño Sino A varias personas Porque era el contador La secretaria Los vendedores Y ya nos pasamos Del cuarto De Esteban A una casa Completa Donde cada uno Tenía su oficina Nuestro estudio De hacer cosas Y comenzamos A ver Un aire Un suspiro La canción Me robaste el corazón Su dulce voz Vuelve pronto Comenzaron a hacer Canciones muy importantes Dentro de lo que era La música cristiana Aquí en Colombia Y dijimos Bueno ya como que Llegaron las buenas Para nosotros Llegaron las buenas Para mí Pero En estos días Escucha algo Que me llamó la atención Dios deja reinar A los Saúles Mientras procesa A los David Y ahí no terminaba todo Había un proceso Que seguir Y me acuerdo que El 3 de diciembre De 1999 Un mes después Bueno de haber De haber hecho Nuestro disco Y todo esto Me quedé en casa De un amigo Y en la mañana 6 de la mañana Me llama El pastor Machuca Papá de Esteban Me llama ahí No sé Cuando me llamó Yo ¿Por qué está? Me está llamando Te están buscando urgente En tu casa Tu hermano Anoche estuvo muy mal Parece que Partió con Dios Te espero en la casa Ve rápido Yo lo único que dije No entiendo Colgué y me senté En una silla Y dije No entiendo Y no podía repetir Nada más Sino No entiendo No entiendo No entiendo Me fui Cuando llegué Cuando llegué a casa No había nadie La cama estaba Mojada Porque él murió En cama Yo me arrodillé En la cama Y le dije Dios perdóname Perdóname porque Porque Wilson Quería un papá Y yo como hermano mayor No se lo di Quería ganar el mundo Para Cristo Y mi casa Estaba siendo descuidada Por el ministro de alabanza Ya no estaba ahí Pero igual le dije Wilson perdóname Por no haber sido el hermano Que debía haber sido El mayor de los cuatro Hay cosas de Dios Que no vamos a entender Pero Dios es fiel Dios es bueno Y su misericordia Es para siempre Fue bien difícil Ver a mi mamá La semana Que seguía Llorar Buscando a las siete De la mañana A mi hermano Por la casa Tirada en el piso Y Dios me dio Una lección muy grande Porque al día siguiente Cuando lo enterramos Fui al cuarto Y él hacía maquetas Y el día antes De que él muriera O la última vez Que yo lo vi Él salió corriendo Porque yo iba corriendo Y me dijo Mira esta maqueta Que hice Y yo Ah está linda Chévere Chévere Ok Y ahí Como padres Y hermanos Mayores Le dije Ah ok Sí, sí, sí Chévere Y ese día Me puse a ver la maqueta Y era la casa Con la que él soñaba Para nosotros Y había un cuarto Que decía Tiempo de la cruz Y había una guitarrita Chiquitica Y un piano Ese era mi cuarto Yo estaba al frente De mi mamá Yo tomé La maqueta La dejé Y me fui a llorar Al baño Porque él pensaba En mí Yo no estaba pensando En él En mi hermano Wilson Él partió Hubo un tiempo Difícil Me acuerdo Que igual Seguimos Exaltando al Señor En la noche En el día De la velación De enterrarlo Fue una noche Tan increíble Un día tan increíble Ese día Muchos conocieron Que Jesús es bueno Al poco tiempo Mi abuelo Muere también Yo admiraba A mi abuelo Y amo A mi abuelo También Porque fue un hombre Increíble Fuerte Escribía canciones Hermosas Cantaba Cuando mi abuelo Estaba agonizando Tenía que salir A Hacer una gira De conciertos Voy a la clínica Y lo miro Y le digo Abuelito Me tengo que ir Y él me miró Con sus ojitos Y Y Tan solo me hizo que sí Yo le dije Te quiero cantar Una canción Y Lo que le canté ¿Cómo podré Estar triste ¿Cómo Entre sombras Y ¿Cómo sentirme Si aún Las aves Tienen Seguro A frío Con él Mi abuelito Se quitó La máscara De oxígeno Yo quiero cantar Él estaba agonizando Y muriendo De cáncer En el colon Y con el dolor Y con el dolor Porque lo veía Y se agitó Porque no tenía El aire Y se puso a cantar Un cántico nuevo Cantar algo para Dios Él A los árboles El fruto De los árboles Y aprendí una lección En En la muerte De mi abuelo Y era que Tengo que adorar Y cantar a Dios En todo tiempo Hasta mi último Suspiro Adoraré al Señor Y eso fue lo que Él me enseñó En esa En esa tarde A los dos días De esa mañana Él falleció Meses más adelante Dios iba a traer Un alivio A mi corazón Una persona Que iba A comenzar A soportar El proceso Porque no había terminado Conocí a Natalia Rodríguez Una mujer apasionada Por Dios Hermosísima Guapísima Pero apasionada Por Dios Enamorada De Dios Nos ennoviamos Fue un noviazgo Raro Difícil Ella me conoció Tal cual Como yo era Con todas Mis imperfecciones Con mi carácter Con mi Con mi genio Con Mil cosas Que Dios Ha ido cambiando Para ella Fue difícil Porque A ella la veían Y la menospreciaban Por ser Pequeña Pero es Mi pequeña Gigante Porque Aguantó Tantas cosas De hecho En mi casa No la Recibieron muy bien No la valoraron No daba la talla Para Alex Campos Yo tengo que honrar A Natalia Porque fue Aguantó mucho palo De parte de mi familia Y probablemente Yo no hice nada Yo me quedé callado Y dejé que Pasara eso Pero gracias a Dios Por Natalia Por su amor al Señor Y por su entrega Por su aguante A los pocos meses De 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 conocerla El proceso Continuó Pero gracias a Dios Ya tenía una persona Que me ayudó Eso fue Febrero del 2002 Los médicos Me dicen Alex Tienes un tumor En tu garganta Mi papá Mi abuelo Mi hermano Un tumor En la garganta Los médicos Me dijeron Vamos a tener Que operarte Pero no podemos Asegurarte nada Lo máximo Que creo Que podemos hacer Es Recuperar tu voz Un 50% No entiendo Esa es mi frase No entiendo Y las mil Mil Palabras Que venían a mi cabeza Dios es Mentiroso Dios no va a cumplir Te equivocaste No era eso Pensé tantas cosas Pero en medio De esos días En las que En las noches Lloraba Con mi guitarra Bueno No tomé mi guitarra Esos días La dejé a un lado Yo tenía que andar Con una hoja Y un papel Para escribir Lo que tenía que decir Porque me Procuraron decir Que no gastara Lo poco voz Que tenía Y me acuerdo Que una noche Quise escribirle algo A Dios Una carta Una queja Tomé el papel Me acuerdo que esto fue lo que le escribí Ay, cómo me duele estar despierto No poder cantar Cómo expresarte Sin palabras Me muero Si no estás Que el tiempo pasa Y todo cambia Con lloro de soledad Que el sueño Que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa Se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Mi caridad sanará Las herramientas del maestro Mi alma al remen Dará martillo en mano Y mucho fuego Aunque me duela Ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí al sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma Aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo Que ahí he de estar Al taller del maestro La canción se estaba Plasmando en una queja para Dios Como me duele estar despierto Y Dios me responde De esta forma Hay de aquellos días que hizo frío El sol no apareció Como el talento no lo es todo Y el silencio vale más que mil palabras Sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar Para que la fama y las estrellas Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo Si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y caer y da sanará Las herramientas del maestro Mi alma el remedará Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela eso me ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que yo nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es mi decisión de amar Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Allí el sol se pondrá Allí tú me hablarás En tu taller Aunque me duela Aunque me duela Aunque me duela Aunque me duela Dios el que solo me ayudará Mi buen Jesús Mi buen Señor No, no, no Yeah, no, no Yeah, yeah Cuando terminé de escribir la canción ¿Para qué la fama? ¿Para qué las estrellas? Si me cuesta orar con él, hablar con él ¿Para qué decirle que le amo? Si él en el corazón no está siendo el primero Cuando entendí esa canción y la dimensión de lo que Dios quería enseñarme Dije Dios, no importa el tiempo que yo esté en ese taller Moldéame, procesame, hazme como tú Y comenzó a pasar algo increíble, comenzaron a hacer algunos ensayos Y comencé a cantar bien Y dije yo sé que Dios me sanó, yo sé que Dios me sanó Y aquí viene algo increíble para los que cantamos A veces uno canta mentiras porque no lo cree Y yo decía bueno si yo canto que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios sana Tengo que vivirlo y tener autoridad para cantarlo Un día antes de la operación me fui al médico Le dije doctor se acuerda de mí, me dijo si tu operación es mañana ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Le dije me he sentido mejor Y le dije mire yo soy cristiano porque yo no le he dicho que era cristiano Le dije yo creo que Jesús hizo un milagro en mí Yo quiero que usted me examine por favor Le dije no tengo es plata para el examen Pero yo quiero que me examine Me dijo ok, vamos a hacerlo Y me examinó con cuatro de sus alumnos Y los cuatro introdujeron así Y busquen, y busquen Y este fue el examen más horrible de mi vida Y buscaban, y buscaban Hasta que él pasó Y buscaba Y yo veía la actitud del doctor diciendo como que Tiene que estar Tiene que estar Y llega después y dice esto me ha ocurrido dos veces en mi carrera profesional No está el tumor No tienes nada Las cuerdas están rosadas Estás bien Y yo por eso dije Ese es el Dios al que yo creo Al que yo canto Él es fiel Él es Juan Estos días estaba en un concierto secular Y me paré al frente de cuatro mil personas que no conocen a Jesús Y les dije Yo no puedo cantar de otra cosa A la gente le gustaría que yo cantara De otra cosa Pero no puedo cantar de algo que no amo Yo tengo que cantar de lo que conozco y amo Estoy apasionado Y es Jesús El Rey El único El soberano El Señor El amigo El papá El esposo Y de ahí en adelante Y de ahí en adelante iba a venir algo increíble y asombroso Mi vida cristiana tomó un rumbo diferente Comencé a caminar de otra forma Que mi vida fuera digna del sacrificio que Jesús hizo en la cruz No cantar mentiras No cantar mentiras sino cantar verdades que viviera mi corazón A los meses Ese mismo año Marcos Guit llegó a Bogotá A hacer un encuentro de líderes Y yo quería conocerlo siempre Todo músico de Mi época Quería hoy De todas épocas Quería conocer a Marcos Guit Y yo me acuerdo que dije No voy a llevarle A saludarlo en medio de la multitud Y dije no Después dije no Se ve feo De hecho Cuando a mí me lo hacen a veces como que Tranquilos, tranquilos Que no soy yo Yo soy el burrito El que está arriba Y Recibí una llamada Me marca el teléfono alguien Y aló Y era un muchacho de Medellín Hola mira yo soy Eddie Eddie Pérez No Eddie Me dijo Estoy con alguien aquí que quiere conocerte Y yo ok Y yo no sabía Eddie no Pero no sé cómo supo mi teléfono Aló Aló Hablo con Alex Campos Sí con él habla Hola Alex Hablas con Marcos Guit Y yo soy Benji Y yo así O sea yo me acuerdo que la gente que estaba al lado como que ¿Qué pasó? Porque vieron la cara de tonto que estaba haciendo Yo Hola Marcos ¿Cómo estás? Bien Mijo Estoy escuchando tu disco Hace rato no escuchaba algo diferente Que tuviera tanta emoción Mijo Me gustaría conocerte Tener el privilegio de abrazarte De saber quién eres tú Me dijo ¿Qué tienes que hacer esta noche? Te invito A cenar Vamos a comer juntos Uy Estoy ocupado No yo Sí señor Entonces le dije Yo estoy aquí en el congreso Me dijo ¿Dónde? Le dijo Entra por la puerta de atrás Él estaba llegando Estaba rodeado de mil gentes Y alguien le dijo Mira allá viene Alex Yo me fui Y él vino Y me abrazó así De una forma Hola mijo ¿Cómo es? Fíjale algo Y yo O sea tendría que haber sido al revés ¿Verdad? No él me estaba diciendo Que yo le escribiera algo en su disco Y pasó algo chistoso Porque entramos al canal Y me dice ¿Por qué nunca mandaste este disco a canción? Yo le dije Porque un día Escuché en una de tus predicaciones Que el mejor promotor De cualquier ministerio Era el Espíritu Santo de Dios Y nunca he mandado un demo Ni he tocado una puerta Dios las abierta Y me dijo ¡Uh! Como que Condorita así Me dijo ¡Ah! ¡Qué bien! Me dijo Pues ya ves lo que hizo el Espíritu Santo Te trajo A que nos conociéramos Para no hacerlo largo A los dos meses Estaba viajando con él Me invitó a una gira Y me acuerdo que en medio del concierto Él dijo Bueno Quiero presentarles a alguien Estaba en Medellín Que ha sido una bendición Para mi vida Conocerlo en este tiempo Y denle la bienvenida A Alex Campos Cuando yo pasé Fue una bendición Para la gente de Medellín En ese momento Ver a un colombiano pasar Y tener el respaldo De un ministerio tan especial Como el de Marcos Como el de Marcos Y se acuerdan de la canción Tu fidelidad Que él había cantado Cuando mi papá estaba Pues yo algún Y Marcos Solía a veces decir A ver tú Dios tiene algo Que decirte a ti Y yo decía Yo que me Y dije Uy que bueno sería Que algún día Él me dijera A ver Cantemos una canción juntos Eso era un sueño tonto Y me dice Me hace pasar Y me hace el oído Yo quiero que cantemos juntos Y dejamos la adoración juntos Y me dice Vamos a comenzar Y le dice al pianista Rey Tu fidelidad Y yo me acordé ahí mismo Dios Estuvo hasta el pendiente Del detalle más Inmaduro Y yo lloraba Y decía Dios es muy vasto Dios es la berraquera Dios es increíble Y cantamos muchas más canciones Y fue bien Bien especial Y al año siguiente Bueno Firmamos un disco Hicimos el siguiente disco Tiempo de la Cruz Como un niño Y el 22 De marzo del 2004 Me casé con Con mi esposa Llegué de México Después de una gira De un mes largo Y yo le dije Dios quiero casarme con ella Y muéstrame Y yo estaba Ahí si yo estaba esperando Como que Quien sabe que Me dijeran Y Dios me dijo Hazlo Así que compré Un anillo De compromiso En México En Monterrey Llegué Al día siguiente Teníamos un concierto En el estadio El Campín Con 25 mil personas Y en medio del concierto La hice pasar Y le pedí la mano Al frente De las 25 mil personas Y fue algo bien Espectacular Gracias a Dios Me dijo que sí Si no hubiera sido Un autogol Fue bien Fue bien especial Esa noche Pasaron cuatro meses Y nos casamos Dios nos regaló Los que estuvieron En el matrimonio Que casi son la mayoría De los que están aquí Ese día Yo vi Y yo vi Y toda la semana Y ese día Dios puso su mano Sobre ese lugar Así como Como nunca Dios nos regaló Un matrimonio Que Difícilmente Lo hubiéramos podido Costear nosotros Y ya casi para terminar Todo esto Que Dios ha hecho En mi vida Yo quiero Terminar Honrando A mi esposa Yo le he escrito Canciones a A Dios A mis amigos De ministerio A mi mamá Le escribí una canción Cuando me casé Escribí una canción Que quiero Cantársela Y dedicársela Porque realmente Ha sido un regalo De Dios Mi esposa No me cansaré De decirlo Ella dice Bueno yo solo danzo En el ministerio No tengo muchas cosas Que hacer Pero La responsabilidad Que Dios te ha dado A ti De cuidar A un cabezón Como yo Y tú sabes Que ha sido Una tarea increíble Y solamente tú La puedes hacer No hay otra mujer Y te escribí una canción Y yo quiero cantarla Porque yo quiero Que también Nosotros como esposos Aprendamos A ser románticos Con nuestras esposas Porque a veces Porque a veces se pierde Eso en el cristianismo Cuando desperté Cuando desperté Allí estabas tú Aquella mujer Con la que soñé Le vestí la piel Sus labios de sed Y en su corazón Allí me refugié Date el corazón Date hoy por vos Y si canto yo Canto para ti Mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Mi ternura Y mi amor Por vez Primera Me conoces bien Siempre te amaré Aunque estemos lejos Yo aquí estaré Seré tu poema Tu razón de ser Tú serás mi reina Mi única mujer Tú serás mi aliento Serás mi edén Mi eterno romance Confidente fiel Niña consentida Amor de mi ser Agua de este río Que yo beberé A tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Mi ternura Y mi amor Por vez Primera Ternura Mi ternura Mi ternura Mi ternura Mi ternura verano y el silencio de mi voz que dice te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera, soy un niño enamorado, el diseño de tu sueño en mi plantado, consentida mariposita, prisionera de este amor, que no se rinde, que no se rinde nunca me cansaré de amarte, solo le pido a Dios del cielo que me haga mejor para ti Te amo, David Este es el momento que en el DVD tenemos que salir a decirle a nuestra esposa que le amamos Quiero concluir y cerrar esta noche diciendo que Dios ha llenado cada vacío de mi corazón que Dios ha suplido abundantemente de una forma increíble en mi vida, nunca pensé tener un carro, nunca pensé tener un apartamento, creí que solamente era para gente rica con plata pero es para gente que decide creer en Dios y tener a Él como su Señor en su corazón Dios nos ha ayudado y nos ha provisto para comprarles un apartamento a la abuelita y a la mamá para que puedan estar en casa seguras para que no tengan que pagar más renta y eso fue algo que Dios nos permitió a mi esposa y a mí poder regalar su apartamento Dios nos ha permitido viajar por toda América Latina y viajar a países que nunca pensé viajar impactar a la juventud en Colombia animar a los chicos a creerle a Dios a saber que Dios tiene planes con nosotros y que Él es fiel para cumplirlos cumplirlos, para seguirlos y yo quiero animar a la gente que nos ve, que nos va a leer y los que estamos reunidos esta noche a seguir creyéndole Dios es bueno, Dios es fiel y Él quiere sanar cada herida en nuestro corazón Dios quiere restaurar Dios quiere quitarnos esa ropa sucia y colocarnos esa vestidura real, blanca, espectacular y si tan solo pudiéramos disponernos y escuchar su corazón y su voz, sé que lo podríamos hacer no tengo nada especial, lo único especial es la gracia de Dios y su fidelidad es por el que canto, por el que vivo, que respiro que tengo la familia que tengo, el ministerio que tengo no es mío tan solo trato con responsabilidad administrarlo y ser fiel yo quiero que cerremos nuestros ojos y podamos orar y yo quiero orar primero por la gente que en este momento está sintiendo y está ahí en su lugar llorando diciendo yo quiero conocerte Dios Jesús quiere entrar en tu corazón y ser tu Señor y tu Salvador tu amigo, tu papá Él quiere llenar el vacío que hay en tu corazón Él quiere mostrarte esos regalos increíbles que tiene para ti porque tiene regalos para ti tan solo tienes que callar tu voz y escuchar su corazón y refugiarte en sus brazos Señor yo te pido que en tu gracia, en tu favor tú llenes cada persona cada vacío de cada persona que está en este momento siendo ministrada a través de de estas palabras, de este de este testimonio yo te pido Espíritu Santo que en este lugar la gente que esté leyendo el libro que esté viendo este video sea afectada por ti tan fuertemente que nunca más, que nunca más vuelvan a ser los mismos que sean personas radicalmente entregadas a ti amantes de ti, apasionados y que tengan solo una visión y es amarte y conocerte Jesús oro Señor por aquellas personas que fueron abusadas sexualmente que fueron dejadas por sus padres que han sido señaladas por sus líderes diciéndoles no puedes y no eres apto yo te pido que ellos puedan ver en ti el favor que no han podido ver en otros que puedan solamente refugiarte en ti, en tu taller que puedan entender que es en medio del proceso que tú nos formas, nos amas nos enseñas, nos alimentas y al que amas tú procesas y llevas por el desierto porque es necesario pasar gracias Señor por esta noche hermosa e increíble que tú nos has regalado gracias por tu fidelidad que para siempre es tu misericordia Señor hoy confieso que veré con mis ojos a miles de personas cambiadas a través de tu poder y de tu palabra gracias Señor yo quiero que terminemos cantando una canción que escribí hace poco que habla de lo que más me gusta de Dios es su fidelidad la grabé en el último disco El sonido del silencio Debes saber Lo debes sentir Que un minuto sin ti Es una tormenta sin fin Debes soñar Debes creer Que al final llegaré Y contigo siempre estaré Son aquellos momentos Que me hacen vivir Y si tú me faltas Moriría yo aquí Fiel Fiel Tú has sido fiel Aunque el mundo dé una vuelta atrás Tu amor nunca se detendrá Fiel Fiel Tú has sido fiel Si puedes ir sola en esta noche que es fiel Fiel Tú has sido Tú has sido Fiel Fiel No importa cuán lejos esté Tu presencia siempre sentiré Fiel Tú has sido fiel Gracias Señor Por tu fidelidad Y por tu presencia en este lugar Bendito Señor las vidas de los que Esta tarde nos acompañaron Gracias por estos ministerios llenos de poder Y de tu fuego Qué honor Señor Qué privilegio ser parte de tu reino Y de poder servirte Aquí estamos tus hijos Qué privilegio servirte En tu nombre Amén 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 Gracias por ver el video.